Una vivienda que tiene una cierta funcionalidad que hubo que reestructurar en función de un nuevo uso, un uso también desconocido para nosotros como el de la peluquería, el salón de belleza. Ahí tuvimos que trabajar en conjunto con las clientas para definir el layout, el layout del funcionamiento de este emprendimiento y en función de eso nos fuimos tomando un poco de la casa. Teníamos una casa con un gran valor patrimonial, con una impronta muy importante, en una vía de circulación bastante concurrida y bueno, decidimos apoyarnos un poco en eso y en función de eso también empezar a dar una impronta más moderna, yéndonos un poco hacia lo que es un revival del art deco, un resurgimiento del art deco que nos permitía empezar a trabajar con líneas que tenía la propiedad. En eso empezamos a trabajar con esta idea de las líneas puras, de círculos, líneas rectas, sin perder la elegancia, sin perder un poco lo que es lo decorativo, pero sí también despojado de todos los ornamentos de una vivienda con esta característica. En función de eso fuimos definiendo los distintos sectores, los sectores más importantes que son los que van a trabajar propiamente de la peluquería, el sector de corte, el sector de teñido, el laboratorio donde se preparan los colores y después, bueno, un sector de lavado que era una especie de patio cerrado, que antiguamente había sido un pasillo, una conexión del patio interior al patio de frente, y bueno, era el que más trabajo le teníamos que dedicar, que era el sector de lavado, y donde queríamos un sector que sea realmente de relajación para las clientas, pasan mucho tiempo ahí preparándose para los pasos siguientes. Bueno, ahí se trabajó con una especie de pergolado superior, también tapando un techo de policarbonato que estaba bastante feo, dejando que filtre en cierto sentido la iluminación natural. Trabajamos con un mural verde, hubo que al cambio de uso adaptarle las instalaciones, había que llevar agua a ciertos rincones de la casa que no lo tenían y desagües los mismos, entonces bueno, estuvimos trabajando eso, donde no se podía tuvimos que hacer suplementos de arquitectura en seco, para poder llevar esas instalaciones, y que bueno, las instalaciones por supuesto no se vieran. Y después aparecían unos ciertos anexos a la actividad principal, que era el beauty, que es un lugar de recepción, pero además de venta de productos con los que se trabaja acá en la peluquería, un sector de maquillaje, que también requería instalaciones, desagües, y bueno, y ciertas particularidades que tenían que ver con el funcionamiento, que por ahí pensábamos que iba a ser un poco más sencillo, y no, tenía su impronta de altura, de la persona sentada, bueno, todo un mecanismo, una lógica de funcionamiento propio. Después teníamos un sector de quinesio y otro sector de masajes, así que bueno, en eso fuimos incorporando y estructurando la casa. Y después, como un último, pero como una actividad bastante principal, que ya tenían la peluquería, pero se trasladaba acá con un sector más protagonista, era la academia, que es donde ellos enseñan y ponen, bueno, a disposición de otros peluqueros, digamos, distintos técnicos y, bueno, novedades. Y le preguntamos al arquitecto Arrieta qué elementos de la vivienda original forman parte de este proyecto. Hubo un restauro de pisos y de algunas de las aberturas, en sí la casa estaba bastante bien y por una cuestión de tiempos también, es un espacio comercial, necesita, son casas alquiladas, necesitan cortos tiempos de obra, entonces, bueno, decidimos mantenerlos, hacer un restauro de pulido y hidrolaqueado de los pisos de madera y mantener, bueno, también los que son los pisos de mosaico. Después lo que es aberturas, bueno, fuimos restaurando algunas que estaban con algunos ciertos problemas, propio de la humedad, del tiempo, bueno, en fin, de las inclemencias y, bueno, algunas aberturas de vidrio y hierro que había, ahí sí tuvimos que hacer un trabajo un poco más importante, despojar algunas rejas, pero tratamos de mantener la fisionomía de la casa porque sabíamos también que tenía un costo muy alto todo el equipamiento que se iba a introducir, entonces, tratar de no incurrir en gastos sobre eso, sino dejarlos reservados justamente para poder aplicar esto nuevo que eran los equipamientos, las mesas de trabajo, las iluminarias, bueno, todos los revestimientos, en fin. Y ahora vamos a hablar con Gabriela Echagüe, diseñadora de interiores, que participó también en este proyecto. Le vamos a consultar a ella desde el diseño, qué elementos incorporaron en cuanto a mobiliarios, colores, texturas, objetos, que le dan esta personalidad tan particular a un espacio como este. Trabajando en conjunto con Javi, a mí me tocó la parte de interiorismo, todo lo que es la deco, que es a lo que más me dedico, entonces, bueno, la elección de los colores, por ahí algunas formas, la verdad que lo trabajamos bastante en conjunto, pero bueno, sí, el último toque, por ahí la última etapa, es donde yo estuve mucho más metida en esa parte. Los colores, a ver, nosotros teníamos una marca de referencia que debíamos seguir, que, bueno, trabaja los colores oscuros, los negros, y los dorados, porque la marca es muy elegante, muy glamorosa, entonces, bueno, nos basamos mucho en eso, por eso van a haber mucho negro y mucho dorado, y bueno, más allá de las formas, que también lo que es circular, y por ejemplo las lámparas que son doradas, con la tulipa redonda, todo hace a que lleve a un estilo muy glamoroso. Todo lo que es mobiliario, lámparas, la gráfica, todo lo que es la cartelería, bueno, usamos mucho el tono dorado, o sea, todo lo que es en chapa en sí, se usó mucho el tono ese. Y ahora nos vamos a detener en la circulación que propone este inmueble y cómo incorpora también el jardín a un servicio de peluquería. No es algo tan habitual, ni tampoco la arquitectura justamente circular que propone la vivienda, que favorece justamente el desarrollo en etapas de un servicio como el de peluquería y centro de belleza. La vivienda sí propone una circulación, que es desde un ingreso, que es donde hay un beauty, y después haces como tú un recorrido. En realidad cuando vos venís acá, no solo venís a una pelu, sino que venís mucho más, sino que venís a hacer un recorrido de cosas que, bueno, obviamente los servicios que brindan las chicas, pero bueno, la idea es conocer absolutamente toda la casa, hasta pasar por el patio, que es un lugar que obviamente en una peluquería no se usaría, pero la idea es que lo conozcan desde el patio, el baño y todos los sectores que tienen. El jardín se trabajó, en realidad no lo hicimos nosotros, sí se llamó a un vivero, que lo trabajaron ellos, pero sí era un punto importante a trabajar porque no estaba en condiciones y nosotros tenemos, o sea, la pelu tiene el jardín adelante y tiene un patio de atrás, entonces bueno, lo primero que se ve desde la fachada es el jardín, así que era un punto muy importante a trabajarlo. Y ahora nos detendremos en cuánto era original del inmueble, del emplazamiento anterior de esta peluquería y cuánto fue diseñado exclusivamente para los espacios que estamos conociendo. Y a partir de aquí también ciertos elementos que se destacan en el lugar, como algunas paredes que recurrieron al muralismo y a través del arte intentar justamente destacar estos espacios. Y en realidad casi nada era propio, tengamos en cuenta que era una vivienda familiar, entonces te diría que el 95% de las cosas se diseñaron en función de la pelu. Como Javi les comentó, para nosotros era algo nuevo el tema de la funcionalidad, de cómo se maneja una peluquería. Bueno, al diseñar los muebles, que en esa parte sí la trabajó mucho Javi, usamos también el contraste del negro con el dorado y bueno, sí usamos el mármol, porque la marca que teníamos, que nos basábamos mucho en eso, era mucho glamour, entonces bueno, usamos elementos que refieran a eso. La idea ahí fue salir un poco de las paredes lisas, entonces jugar un poco con lo que es el arte, en un principio pensamos un poco en papel, después dijimos, no, si hay gente que trabaja esto, vamos por el arte, o sea, hubo un diseño propio, no hubo un diseño repetido, entonces se trabajó tanto en el toalé como en la parte de lavado, que hay dos murales que están hechos a mano. Y este proyecto tiene distintas etapas planeadas a futuro, una de ellas sumar la cuestión de la sustentabilidad, con una serie de paneles fotovoltaicos, que van a ser instalados en las terrazas y los techos de la vivienda, para justamente intentar una autonomía energética mayor de la vivienda, pero también tiene otros proyectos de incorporar servicios como de cafetería y pastelería que permitan disfrutar de la experiencia de una manera más integral y también aprovechar la arquitectura que propone la vivienda de una manera más integral. Bueno, en una segunda etapa, la idea es agregar otros servicios que son aparte de lo que es una peluquería, para que vos realmente vivas una experiencia, entonces la idea es que una propuesta de cafetería, una propuesta de poder estar, venir, disfrutar, disfrutar de la casa, disfrutar de los servicios y permanecer bastante tiempo y no solo el tiempo que te llevaría a hacerte un tratamiento que generalmente te hacen en las peles. La idea es aprovechar los jardines y aparte, en la segunda etapa también va a haber una academia donde se va a poder estudiar, que justamente es en el centro, en el corazón de la casa, que también es un lugar a usar que por el momento no está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!